Vaya día tan aburrido, ¿no lo crees? Pues ya no más, así que siéntate y acompáñanos a ver otro episodio de cosas que te volarán en la mente. Resulta que Whatsapp, la aplicación que ha causado un revuelto estos últimos días, ha protagonizado otros tipos de revuelos, como lo que ocurrió hace unas semanas atrás. Todo lo que vas a escuchar sucedió el 13 de diciembre del 2020, en Valencia, España. Un niño de tan solo 4 años de edad logró que hospitalizaran a su madre después de haberse desmayado debido a un derrame cerebral. El día 13 de diciembre del 2020, la madre llegó a sentirse mal, hasta el punto de desmayarse. La cual no pudo conseguir ayuda antes de desplomarse. El niño de 4 años de edad había entendido la gravedad del asunto, por lo que agarró el celular de su madre y empezó a enviar mensajes sin sentido en un grupo familiar, los cuales alertaron a la familia e intuyeron que algo malo estaba sucediendo. La familia contactó con el número de teléfono 112, que si no lo conocías, el número de teléfono 112 es un número exclusivo a la asistencia ciudadana, que se encuentra en países como Suiza, Colombia, la Unión Europea, entre otros. La familia pidió ayuda médica, aunque también acudió la policía. Al llegar al domicilio de la madre, la policía intentó comunicarse con la madre, sin embargo, no obtuvieron respuesta alguna. Por suerte, la policía logró comunicarse con el niño. El niño intentó abrir la puerta, sin éxito, ya que la puerta tenía llave, por lo que los bomberos hicieron acto de presencia y derrumbaron la puerta. Trasladaron a la madre urgentemente al hospital. Lamentablemente, no sabemos cómo está la madre en estos momentos. Esperemos que se recupere. El 20 de septiembre de 2017, un día que todos recordaremos como uno de los terremotos más catastróficos de México, de tan solo 7.1 de magnitud. Resulta que WhatsApp ayudó a una mujer de 31 años a salvarse entre los escombros del desastre. Una de las zonas más afectadas de México fue en la Colonia Roma, donde se desplomó el edificio Álvaro Obregón 286, donde trabajaba Diana Pacheco como contadora IPS, que desde hace 7 años ocupaba el cuarto piso. Todo ocurrió el martes 19 de septiembre, a las 3 de 14 horas, cuando empezó el terremoto. Diana y otros compañeros intentaron bajar el edificio por las escaleras de emergencias. Lamentablemente, el inúbel de 6 pisos se derrumbó. Diana se encontraba entre los escombros, con una loza cerca del cuello, y su imposibilidad de moverse durante 17 horas y media. Mientras que del otro lado, su esposo, Juan Jesús García, se enteró que el edificio donde se encontraba Diana se había derrumbado. Llegó al sitio donde el edificio se encontraba colapsado, e intentó ir a rescatarla. Pero los brigadistas no permitieron que pasara el derrumbe. Juan decidió quedarse ahí toda la noche, en espera de su esposa Diana. Pasaron las horas, y la ansiedad comía Juan, hasta que llegaron las 6 de la mañana, donde la señal móvil de Diana permitió enviar un mensaje de WhatsApp a su esposo, compartiendo su ubicación exacta. Juan se acercó a los rescatistas, enseñándoles la parte exacta donde se encontraba Diana, que era en la parte trasera del edificio. Diana fue rescatada a las 6 y media de la mañana, y a palabra de su suegra, Olga Tejada, fue un milagro de Dios, fue un milagro de Dios. Lamentablemente, no todos corrieron con la misma suerte. Diana relata que vio a uno de sus compañeros morir. Aunque no todo salió bien, esta historia demuestra que la esperanza es la última que muere. WhatsApp se vuelve el lebre del día, al delatar un pequeño grupo de traficantes de drogas. Esto sucedió hace 3 años, el 20 de abril de 2018, en Gales, un país constituyente del Reino Unido. La policía del sur de Gales había tenido problemas con esos traficantes, pero cuando lograron capturar a uno de ellos, confiscaron su celular, en el cual tenía los contactos de sus cómplices, y con ayuda de WhatsApp, dándoles acceso al chat y la información que necesitaban, capturando a los traficantes, usando como prueba del crimen las fotos que se mandaban, en las cuales se vio en la sustancia ilícita. Pero, ¿cómo WhatsApp pudo intervenir en un caso como este? Fue gracias a la calidad de una fotografía de un teléfono inteligente, ya que permitió a los científicos forenses identificar al criminal mediante las huellas de la fotografía que estás viendo ahora mismo. La droga Gorilla Glue es un tipo de cannabis, un clon de la marihuana, la cual causa una relajación muy profunda, pero también añade la cantidad justa de euforia. Gracias a esto, se arrestaron a 11 traficantes, con flistes del acusado. El policía que llevó a cabo el caso, Dave Thomas, describió que él usa la imagen como innovador, y que podría ayudar en otros casos similares a estos. Todas estas historias no solo ocurren en WhatsApp, sino lo que vas a escuchar sucedió en la red social Facebook. En el 2017, un hombre de Argelia, un país de África del Norte, puso en peligro la integridad de un bebé de tan solo un año y medio. Pero te preguntarás, ¿qué es lo que hizo este hombre? Bien, resulta que el hombre había publicado en Facebook las fotos de un bebé colgando desde una ventana. En la publicación, el hombre amenazaba con tirar al bebé si no llegaba la cantidad de mil likes. Las fotos fueron tomadas en Argel, capital de Argelia, tomadas desde un edificio de 15 pisos. El hombre, que es familiar del bebé, fue detenido el junio de 2017, ya que muchos usuarios del internet lo denunciaron y pidieron arrestar al hombre. El pariente del menor se defendió diciendo que en ningún momento puso en peligro la integridad del niño, ya que en las imágenes originales aparecían unos barrotes, y que habían sido eliminados por diferentes usuarios de internet mediante Photoshop. También el padre del bebé pidió que se retirara la condena, argumentando que el hombre solo estaba jugando con el bebé. Sin embargo, el juez no se temó nada de broma, viendo el claro peligro que corrió el bebé. El hombre fue arrestado por dos años, por poner en riesgo la vida del niño y por difundirla en internet. El caso de Panaret Changqing, una mujer tailandesa que vive con dos de sus cuatro hijos. Como es normal, en las casas tailandesas, en sus paredes, hay retratos del rey... Gracias Google, pero en mayo del 2016 fue detenida por la policía, acusada por el delito, lesa majestad y alta traición por insultar a la monarquía, uno de los cargos más graves en el código penal tailandés. Este tipo de delitos llevan consigo mismo una candena de cárcel de entre 3 a 15 años. En la mayoría de los casos, han llegado a las manos de los tribunales militares, los cuales restrigen el derecho a las defensas del acusado. Con frecuencia, la prensa se entera de los casos semanas después de ser llevados, o directamente jamás se enteran. La causa de todo esto es porque esta mujer de 40 años, que trabaja de limpiador en hogares y oficinas, es haber respondido a un mensaje activista accidente, con la palabra tailandesa HA, que se podría traducir como un OK o un SÍ. Ante un comentario que fue difamatorio, el activista que respondió Chan Kee fue a su propio hijo, Sirawit Seritiwatt, quien es un estudiante de ciencias políticas, que está totalmente en contra del régimen tailandés, y es una de las principales caras del movimiento activista. Padnare Chan Kee asegura que demostrará lealtad y que es inocente, ya que nunca estuvo involucrada en ningún movimiento activista. El caso Cambridge Analytica fue un suceso llevado en el 2018, en el que se involucraron Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, y millones de datos personales, más en específico de 87 millones de personas. Lo que ocurrió fue que la información de 50 millones de usuarios de Facebook, que más tarde se convertirían en 87 millones, fueron utilizadas sin consentimiento desde el 2014, para comercializarlos ilegalmente con terceros. No se sabía nada de esto hasta que en marzo del 2018, una empresa llamada Cambridge Analytica, con sede en Estados Unidos, comenzaba a acaparar los titulares, y el noticiero The New York Times, revela que en el 2014, la compañía se hizo con una base de datos de Facebook, para su puesto uso académico, pero la explotó sin permiso para elaborar estrategias electorales. Fue para la candidatura de Donald Trump. Algunos datos se obtuvieron a través de un test de personalidad, aunque solo 270 mil personas tomaron el test. Más tarde, un ex empleado de Cambridge, explicó que los datos fueron recolectados sin su consentimiento explícito a través de sus redes de amigos. Cambridge Analytica había sido creada en 2013 por el multimillonario estadounidense Robert Messer, uno de los principales pulmones económicos de la campaña de Trump. Para abril del mismo año, Mark Zuckerberg había sido citado en el Senado de los Estados Unidos, lo que daría pie a un juicio para Mark Zuckerberg. Mark admitió que la compañía había cometido un error al no informar a los usuarios. Todo acabó a finales de mayo, pero la FTC, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, ordenó que Facebook pagaría una multa de 5 mil millones de dólares, como castigo por las malas prácticas en el manejo de la seguridad de los datos de los usuarios. Que no se te olvide suscribirte, darle like y mandarnos tu dato curioso. Y como los periquitos, es hora de emigrar. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!